Dave Bautista encabeza el elenco de Army of the Dead, un film de zombies que entrará al catálogo de Netflix este 21 de mayo. La acción ocurre en Las Vegas, donde estalla la epidemia de los muertos vivientes. Un grupo de mercenarios se aventura en el área de cuarentena para llevar a cabo el robo más grande y, claro, el más peligroso de sus carreras. Al lado de Dave actúan Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Tío Rossi y Raúl Castillo. Hay presencia latina, Dianita, qué bien por eso, ¿no? Entre otros. La película fue dirigida por Zack Snyder, un hombre muy importante en la industria cinematográfica, pues se encuentra detrás de producciones como Superman, El Hombre de Acero, Batman vs. Superman, Dawn of Justice y La Liga de la Justicia. Trabajo que tuvo que suspender debido a la muerte de su hija y del cual hizo una reedición que se estrenó este año. Este tema también lo tocamos, Dianita, hacia el final de la entrevista y tú y yo lo discutimos, a ustedes les va a gustar eso. Hace unos días hablamos de manera virtual, vamos a compartir con ustedes hoy esa entrevista. Vean. Hola, ¿cómo estás, Zack? Estoy muy bien, me alegra que nos pudimos conectar. Así es, había estado pensando por mucho tiempo cómo refrescar el género de los zombies y aquí llegas con tu respuesta. Quiero saber cómo fue encontrar y afinar esto porque sí, hemos visto zombies antes, los hemos visto moverse, pero no así. Sí, es interesante porque ves el género ahora y te encuentras con 11 años de The Walking Dead y numerosos, muchos, muchos films de zombies, que son excelentes. Para mí la idea era, las reglas ya están establecidas. Así que el reto y la diversión fue la evolución del género. Y también es una película en la que se mezclan varios géneros, como tipo heist o robo, así como escape de Nueva York o el planeta de los simios. Las originales o Aliens, todas estas cosas. Me interesaba el ejercicio de desglosar el género y divertirme con él sin dejar que se destruya del todo. Como mirar cuánto podría girarlo antes de que se partiera, pero manteniendo la audiencia conectada con los personajes, que crean que están emocionalmente comprometidos. Fue realmente divertido y retador, pero también fue muy satisfactorio hacer la película. Y eso se nota. Mencionas esas reglas, pero esas reglas fueron rotas en esta película. Es increíblemente cómica y tiene ese tipo de humor en el que a veces te ríes y piensas, no debería estar riéndome, pero lo hago. Sí. Y me estoy divirtiendo con ello. ¿Cómo se estableció esa parte? Porque además la mediste, no abusaste de él. El humor está allí, pero no es exagerado. Sí, para mí el humor fue como algo que estaba ahí, como un vapor leve, pero constante. Y solo debe calentarse periódicamente. Eso te permite llevar la película más allá de donde pensaste. Porque tienes este modo de controlar el nerviosismo de la audiencia durante el film. Como que de vez en cuando reciben estas dosis de humor que les hace sentir que todo está bien, que todo saldrá bien. Y así los mantienes atentos. Para mí, esto debe ser porque tengo un sentido del humor oscuro. Algunas cosas, como por ejemplo, la secuencia inicial, la diseñé como una metáfora de la película. Es liberachi. Es como un acertijo o algo absurdo. Y de pronto, de un modo raro, empieza a engancharte emocionalmente. Y de pronto ves que algo está ocurriendo. Y te atrapa al final. Y cada vez que la veo, la película, el final no lo voy a arruinar. Pero al final de esa secuencia inicial, hay un pequeño suceso. Y siempre me hace reaccionar como... Me hace decir, oh, wow, ok. Ya sé qué clase de película es. Ya sé cómo va a ser el tono. Y pienso que eso es divertido de este film. ¿Qué? Durante los últimos años, hemos tenido mucho de Dave Bautista, pero nos das algo extra aquí. ¿Cómo fue sacar más de él? Porque no lo habíamos visto de este modo. No, no. Y Dave realmente... No, y Dave realmente pienso que es capaz de manejar el drama increíblemente bien. Es realmente simpático. Hay algo acerca de él y cuando lo veo, siento que es compasivo. Como que cuando el personaje está en su apartamento y está solo y ves... Este hombre roto. Siento como que quiero ayudarlo. A pesar de que este personaje es grande y súper capaz, también es vulnerable, ¿sabes? ¡Oh, cheza! Quiero agradecerte por el film, por tu tiempo y también por tu corte de director de la Liga de la Justicia y esos más de 500 mil dólares que recaudaste con él para apoyar causas que son importantes para ti. Sí, bueno, ya vamos por los 750 mil, casi, ya en camino. Espero que para el otoño lleguemos al millón. Quiero agradecerle a los fans por eso, así que gracias. Eso es fantástico, cuídate. Adiós.